Hoy vamos a ver 10 joyas ocultas del catálogo de Nintendo 3DS que sé que os encanta aquí en el canal. Tengo aquí la torre preparada, así que sin más delación, empezamos con el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Nos sentamos a charlar de videojuegos, el canal con el nombre probablemente más largo en la historia hasta el día de hoy. Y lo he dicho bien a la primera hoy, gente, y pues como os he dicho en la intro, tenemos aquí la Old 3DS White Ice o no sé qué, la blanca. Pues para, yo qué sé, porque pega un poco con mi pelo y mi camiseta ahora mismo. Y lo que yo quería enseñar era, pues esto, un top 10 de joyas ocultas para Nintendo 3DS que quieras que no, pues es complicado. Porque los juegos de 3DS que son buenos, son muy buenos y bastante conocidos. Y los que no son muy buenos, pues no son nada buenos y no son nada conocidos prácticamente. Entonces ha sido complicado, pero creo que justo he podido llegar a sacar 10, que no he comentado antes en el canal, creo. Así que vamos a comenzar y siguiendo la estética de blanco y negro, blanco y negro, os voy a enseñar Blanco y Negro Shifting World, que es un jueguito muy chulo de puzles, que vale un montón porque, vale, os voy a explicar. Esto es como, está todo en blanco y negro, vale, y pues tienes que ir de plataforma en plataforma saltando y pasándote el puzle, ¿no? Pero para avanzar en el nivel, muchas veces lo que tienes que hacer es darle a un botón, no sé si era la X, la R, la Y, un botón, que no sea ni moverse ni saltar, obviamente, y cambias de dimensión. Es decir, lo que era antes blanco, que era espacio vacío para caminar, y el negro, que era la plataforma, pues ahora es al revés. Lo negro se transforma en el espacio por el que tú puedes avanzar, y lo blanco es el suelo. Así que tienes que ir pillando llaves, abriendo puertas, haciendo plataformeo, de esta forma, hasta llegar a la puerta que te pasas en el nivel. Y hay edición física, obviamente estas joyas ocultas van a ser de ediciones físicas, porque si queréis ver joyas ocultas del catálogo de eShop, aunque la tienda haya cerrado, pues os dejaré el vídeo por aquí, que ya os enseñé todos mis juegos descargables de eShop, los que más recomendaba. Así que esta es la joya oculta número 10, Shifting World, muy recomendado. Además está súper barato este juego. Y vamos a continuar con la siguiente joyita oculta, número 9, Heroes of Ruin. Este juego me encanta, yo lo jugué de pequeño en una demo que te venía en la eShop de forma multijugador. Y está súper chulo, porque como podemos ver en la portada, hay como 4, 5 o 6 clases, ¿vale? De combatientes. Y esto es una especie de MMO extraño, porque claro, es un jugador, tiene historia, tiene sus misiones y demás. Pero bueno, no sé, tienes tu personaje, puedes pillar equipamiento cuando derrotas a los enemigos, los bosses sobre todo. Hay que ir farmeando enemigos en las mazmorras para subir la experiencia. Hay que hacer misiones secundarias de traeme estos objetos o mata a estos enemigos. Es una especie de MMO muy chulo, pero claro, no es MMO porque estás tú solo. Antes sí que se podía jugar de más personas juntas, ¿no? Cuando había internet y tal. Aunque bueno, sigue habiendo internet, supongo que esto seguirá funcionando si los servidores no están tirados. La cosa es que es un juegazo. Mira, aquí tenemos una captura de 4 personas matando un boss para pillar el loot y demás. Así que, muy recomendado Heroes of Ruin, además. Alrededor de 5 euros que cuesta, creo. A día de hoy ya no sé, igual ha subido muchísimo de valor y vale 2000 euros este juego, no lo sé, no creo. Pero una muy buena recomendación, la verdad. Y continuamos, joya oculta número 8, me parece que toca ahora. Joya oculta, joya oculta, no sé si es. Pero la edición física de Dillion's Dead Heat Breakers, probablemente, aunque esté publicada por Nintendo, sea una especie de joya oculta. Creo que salió además a finales de la vida de la consola. Y es la tercera edición de la saga Dillion's, del armadillo este de Dillion's, ¿no? Las dos primeras me parece que es exclusivas de eShop, por lo menos en Europa. Y esta tercera o cuarta, supongo, pues ya ha salido en edición física con cartucho y demás. Es mi favorita de todas, la verdad. Para mí los primeros juegos se quedaron un poco cortos en cuanto a contenido. Y esto es una especie de Tower Defense, ¿vale? De toda la vida, de poner torrecitas para derrotar enemigos. Pero manejamos a este personaje, el armadillo Dillion, en tercera persona, como una especie de GTA, cámara de GTA, para que nos entendamos. Y tenemos que ir por ahí cargándonos a los enemigos, ¿vale? Para ayudar a las torres a que vayan derrotándola antes de que lleguen a la ciudad principal. Y, pues, ir explorando por ahí, pillando materiales, mejorando las fortificaciones, yendo a los sitios a pie a construir lo que es la torre de defensa y demás. Entonces, también un juego muy barato es que la cosa de estos juegos es que... A ver, es que claro, lo ha publicado Nintendo, no sé hasta qué punto puedo considerar una joya oculta. Pero creo que a mucha gente se le ha pasado por encima del radar, ¿sabéis? Este juego. Entonces, que es algo que le pasa también a esta siguiente joya oculta que os voy a comentar. Llamada Fossil Fighters Frontier. Esto tiene una primera entrega en Nintendo DS, Fossil Fighters, y ya está. Un juego que a mí se me hizo imposible de encontrar. Nunca lo he podido llegar a comprar porque es que no había manera de encontrarlo en ninguna página web online. Ni en ningún sitio. Sin embargo, Fossil Fighters Frontier, que es la versión de 3DS de este juego, en plan, la secuela, ¿no? Es un juego igual de bueno, incluso mejor, bastante chulo, y que vale alrededor de 3 o 5 euros para el Nintendo 3DS a día de hoy. Entonces, lo recomiendo muchísimo. Es un juego rollo Pokémon, un poquillo más simple, en el que tenemos que ir pillando dinosaurios en nuestro coche. Tenemos una especie de coche en el que vamos por ahí, por yacimientos, inspeccionando a ver dónde pueden haber fósiles de dinosaurio. Y tenemos dos mecánicas de juego. Una, sacar el fósil intacto, por así decirlo, porque cuanto más lo rompas sin querer, peor va a ser el dinosaurio. Y una vez lo sacas, lo transformas en un dinosaurio real y lo pones en tu equipo. Y bueno, pues haces sinergias y haces un tipo contra otro, rollo Pokémon, ¿sabéis? Y no sé, me parece un título muy interesante, me parece un título muy guay y que lo recomiendo mucho por el precio que tiene. Así que, siguiente joya oculta. Llevamos ya cuatro, así que esta tiene que ser la quinta joya oculta. Un juego que viene de PSP, me parece... no lo sé exactamente, creo que sí. Ya lo dije en un vídeo porque lo comenté, en mi colección de Nintendo 3DS. Pero Crash 3D. Bueno, pues Crash 3D es un juego de SEGA, fíjate tú por dónde. Pero creo que sigue siendo una joya oculta. Porque tenemos aquí, es un juego de puzles muy chulo, recomendadísimo y también os digo lo mismo, ¿vale? Alrededor de cinco euros. Estas joyas ocultas son increíbles, la verdad. No sé si hay una que es un poco más carilla, un par que son más caras. Pero aparte de esas dos, son todas muy baratas. Crash 3D es un juego de puzles en el que vamos... Pues eso, tenemos una especie de puzle, un bloque, ¿vale? En el que está nuestro personaje caminando por ahí en tres dimensiones. Y pues podemos mover la cámara para que se vea desde arriba. La cámara estaría aquí y le veríamos la cabeza al personaje. O podemos poner la cámara aquí y le veríamos así. O la cámara aquí y lo veríamos de lado. O por detrás y demás, ¿no? La cosa es que cuando apretamos un botón, al igual que el Shifting World, en vez de cambiar de dimensión, en este lo que hacemos es aplastar la pantalla. Sabéis que es un nivel en tres dimensiones, pues de repente, pum, se queda plano. Entonces el personaje va así por el nivel. Y claro, pues cuando no llegamos a X sitios o cuando tenemos que conseguir una llave que está encofrada en una pared y demás, pues no es súper útil utilizar este poder para conseguir los puzles. Para pasártelos, ¿no? Si no, no puedes pasártelo prácticamente el juego. Y nada, muy recomendado. Bueno, os estaré poniendo gameplay de los juegos para que, aparte de mi explicación, podáis ver algo más visualmente porque si no sé que es complicado. Pero bueno, siempre podéis buscar un gameplay en YouTube luego para pensar si me lo quiero pillar o no me lo quiero pillar. Yo lo recomiendo mucho, la verdad. No tengo juegos malos, considero, de Nintendo 3DS. Que ya es algo. Porque mucha gente tiene sus colecciones repletas de juegos súper baratos que son malísimos. Yo solo colecciono lo que me gusta. Así que vamos a continuar con otro juego que es que me parece increíble, pero es que también está publicado por Nintendo, ¿vale? Codename Steam. Que las siglas de Steam en este caso son Strike Team Eliminating Alien Menace. Bueno, este juego es una especie de Valkyria Chronicles de Playstation 3 o de PS Vita y demás. O de PSP. También una especie de Fire Emblem para los que seáis más de Nintendo. Y mola un montón, sinceramente. Mola un montón. Además, la estética es Steampunk. Por eso lo de Steam y tal. Y bueno, pues es un juego original de Nintendo. Se puede notar en la calidad. Y pues vamos con nuestro personajillo, que en principio es este. Pues avanzando en una especie de nivel que parece que está abierto, pero delimitado por casillas. Y avanzamos el número de casillas que nos sea posible. Y nos cubrimos y disparamos. Pero rollo por turnos. Los que sabéis lo que es Fire Emblem y lo que sepáis que es Valkyria Chronicles, creo que ya lo habéis entendido. Y los que no, con esta explicación y el vídeo que os estoy poniendo, 100% que lo habéis pillado. Pero se me hace complicado explicar. Pero nada, es un juegazo que también está súper barato, publicado por Nintendo. Yo, si os pongo este tipo de juegos en la lista, es porque yo no los conocía hace unos años cuando me puse a comprar más juegos de 3DS. Así que, espero que lo hayáis descubierto y que lo disfrutéis si decidís comprarlo. Y vamos con la siguiente joya oculta. Solo quedan esta y tres más. Así que, vamos a ir terminando ya el vídeo, realmente. Esto es una especie de cosa muy extraña. Porque esto no es una joya oculta, porque esto lo conoce mucha gente. Lo importante es Cave Story, que es un juego indie de Nicalis, ¿no? Aquí ponen Nish America, pero supongo que es el publisher. Bueno, ahora no sé quiénes les... Mira, sí, Nicalis, los de The Binding of Isaac, ¿no? Que hacían juegos indie y demás. Pues esta es la versión exclusiva para 3DS, Cave Story 3D. Que ni en Nintendo Switch está, ni en PlayStation está, ni en PC está. Está únicamente en 3DS. Que es el propio juego de Cave Story, pero con los personajes, los escenarios y los enemigos y todo en tres dimensiones. Con modelados 3D, un poco como si fueran de plastilina. Y la verdad es que está chulísimo. Además tiene el efecto 3D, obviamente, por eso está en la 3DS. Y pues eso, que es un juegazo. Yo no sabía que era tan juegazo. Nunca la había probado hasta conseguir esta copia de Cave Story 3D. Y la verdad es que mola mucho porque es una especie de plataformas en dos dimensiones. Un poco Metroidvania, para que nos entendamos. En el que, pues, tenemos creo que tres o cuatro niveles máximo de experiencia que conseguimos matando a los enemigos. Sueltan unos triángulos amarillitos, los pillamos y subimos de nivel. Eso nos ayuda a hacer más daño, a tener mejores calidades de vida en el videojuego. La cosa es que si nos dan un golpe, da igual que nos maten. O sea, si nos matan, obviamente, fuera. Pero si nos dan un solo golpe, nos quitan experiencia. Como nosotros a ellos, que cuando nos matamos sueltan experiencia. Pues si nos dan un golpe, nos quitan experiencia. Entonces nos hacemos peores. Entonces tenemos que farmear un poco de enemigos para subir al nivel máximo y ser más poderosos. Además tenemos un montón de armas para seleccionar y para ir cambiando en el propio momento. Puedes stackear como cuatro armas e ir intercambiándolas para el proceso. El mejor resultado que te dé, ¿no? Y es un plataformas difícil y molón. Molón, no me lo esperaba. Me lo disfruté un montón y... ¿Qué hay visto en i3D? Este es de los caros. Este cuesta alrededor de 50 euros. A día de hoy, la verdad, lo siento, chicos. Pero bueno, es lo que tiene las joyas ocultas. Que algunas se quedan ocultas a 5 euros. Y otras relucen dentro de un tiempo y pues valen lo más grande. Hablando de joyas ocultas que valen lo más grande y que no vale la pena comprar. Aquí tenemos una de estas que en un futuro valdrá mucha pasta. ¿Por qué? Porque no sé si conocéis un juego de Gamecube. Una joya oculta que se llama Gotcha Force. Que es un juego de mechas, de robots, de peleas y demás. Después había otro que creo que es exclusivo de Norteamérica. Que era del mismo palo que Custom Robot o Custom Robo o alguna cosa así. Que también salió en Japón y los precios están altísimos. Vale. Pues aquí tenemos Little Battler's Experience. ¿Vale? Si estáis viendo aquí arriba, efectivamente es el logo de Inazuma Eleven Go. De los creadores de Inazuma Eleven Go. Pues porque esto es del level 5. En general, creadores de la saga Inazuma Eleven. Vale. Pues este juego es exactamente lo mismo que una especie de Gotcha Force. Aquí tienen el lore de que unos niños tienen como los Bakugan. ¿Vale? Pues tienen los Battles estos. ¿Vale? Los Battlers. Entonces los lanzan en una arena. Que es como un parque, un estadio o un no sé qué. Que está hecho para que los robots luchen entre sí. Tú puedes personalizar tu robot. Puedes cambiarle partes. Puedes customizarlo y demás. Para hacerle más poderoso en ciertas partes. En ciertas características. En demás. Lo que tú quieras hacerle a tu robot. Tienes que ir mejorando y ganando combates para tener más capacidades de hacer estas cosas. Y luchar contra otros robots en tercera persona. Otra vez cámara de GTA V para que nos entendamos. En el que pues luchamos a muerte contra otros robots de juguete. Pues literalmente como God's Force o como cualquier juego de esos de mecas. Que molan tanto. Pero en vez de valer 200 euros como valen esos juegos. A día de hoy este juego no pasa de los 5 euros. Pero no pasa. O sea, no es que valga más o menos 5 euros. No, no. Es que el tope máximo de este juego son 5 euros. Es increíble y yo no entiendo por qué. Pero esto es un juegazo que flipa. Encima sello de calidad de level 5. Que es de las mejores desarrolladoras que existen. Sin ningún género de dudas. Y yo os lo recomiendo tanto este juego. Supongo que habéis visto el gameplay que os he puesto. El trailer y demás. Pero es que es buenísimo. Es muy bueno. Solo quedan dos juegos. Dos joyitas ocultas. La número 9 y la número 10. La número 9 la voy a pasar muy rápido. Porque efectivamente este cartucho en blanco sabe lo que significa. Porque no tengo la caja de este juegazo. Freaky Forms Deluxe. He hablado ya en el top mejores juegos de Nintendo 3DS. De este juegazo de Freaky Forms Deluxe. Que es un juego hecho y publicado por Nintendo. Que me parece increíble. Que no todo el mundo lo esté recomendando. Porque es buenísimo. Es un juego en el que tú te creas tu personaje. Con las diferentes piezas. Que puedes además ir desbloqueando con el tiempo. Tu personaje tiene varias características. Como que come. Pone huevos. Explora el mundo y demás. Le puedes poner diferentes atributos. Como una rueda. Un ala. Una abranquea. Y pues adquieras distintas habilidades. Para interactuar con el mundo. Que tú mismo también creas. Además del propio personaje. Te toca crear los árboles. Y te toca crear las cosas. Cosa que está muy chachi. Haremos recados para los NPCs. Para desbloquear su personaje. Y utilizarlo en nuestras creaciones. Y además en esta versión deluxe. Publicada físicamente por Nintendo. Pues podremos hacer una especie de RPG. de mazmorra súper chulo. Podemos ponerle otras características al personaje. Que nos ayudarán en la mazmorra. Y que nos hará ser como una especie de skin. Extraña en el mundo normal. Y un montón de cosas. Que es que no puedo explicar ahora mismo. Pero este juegazo es increíble. Y tenéis que verlo. Además es que está súper barato. Yo es que me lo pillé sin caja. Porque es que no podía esperar a volverlo a tener. Porque yo de pequeño vendí los juegos. Y ahora de más mayor quería jugarlos. Y pues mira. Me tocó comprarlo sin caja. Pero con caja está a 5€. De hecho algún día me lo volveré a comprar. Porque por 5€ ya ves tú. Con la caja para tenerla simplemente. Porque es un juegazo de mis favoritos de la historia. De verdad. Es que fue revolucionario para mí de repente. Un juego así hecho por Nintendo. Y lo tengo que recomendar en el vídeo de joyas ocultas. De joyas ocultas. Aunque ya lo recomendase en el vídeo de top 10 juegos de Nintendo 3DS. Pero bueno. ¡Ay! Me he quedado a gusto. Así que vamos a terminar con la última joya oculta del vídeo. Que es Ever Oasis. Una vez más. Un juego publicado por Nintendo. Que casi nadie le echa el ojo. De hecho últimamente está reduciendo más esta joya oculta. Y está subiendo de precio. Ya va alrededor de los 20€. Yo me lo compré por 7€ en su momento. Esto es una especie de juego de Zelda super guapo. De los creadores de Zelda. De hecho. En el que tenemos una especie de gestión de recursos. Porque tenemos un oasis en medio de un desierto. En medio de un desierto. Que tenemos que cuidar. Que tenemos que llevar agua. Que tenemos que comerciar con los mercaderes. Invitarles a que se establezcan en nuestro oasis. Y hacerlo más grande. Y crecer y demás. A la vez de exploración. Batalla. Rollo. Action RPG. Puzzles. Puzzles. Mazmorras. Quest. Historia. Desarrollo de personaje. Y demás. No sé. Es un juegazo. Ever Oasis. Pues que literalmente podría llamarse Zelda Oasis. O Link y no Oasis. Y cambiar el personajillo este. Que es una semilla. Cambiarlo por Link. O por cualquier otro personaje más carismático. Porque no lo es mucho la verdad. Y haber sido un éxito en ventas. Que flipas. Pero desgraciadamente no lo fue. Así que se queda como una joya oculta. Que la gente que haya visto este vídeo. Y que conozca un poquillo sobre el catálogo de 3DS. Podrá pillar y disfrutar de este Ever Oasis. Antes de que suba más de precio. Porque este ya está subiendo. Lo recomiendo un montón Ever Oasis. Me ha encantado. Que yo creo que es de los mejores de este vídeo. Además de los más grandes. Que más experiencia de horas te da. Y mejor hechos están. Así que lo recomiendo muchísimo. Ya hemos terminado. ¿Qué os han parecido las joyas de Nintendo 3DS? Sé que en el canal gusta mucho 3DS. Así que me he decidido por hacer este vídeo. Aunque no había tanto contenido. Como en un vídeo de joyas ocultas de Wii. O de DS. Porque hay un catálogo muchísimo más extenso. Puesto que fueron consolas que vendieron el doble. Que el Nintendo 3DS. Pero bueno. Creo que he hecho lo mejor que he podido. Lo he intentado. Míranos. Somos iguales. Ahora mismo mi 3DS old y yo. Tenemos la misma skin de colores. Y nada. Gente. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Muchísimas gracias por verlo siempre hasta el final. Por apoyarlo. Dejad un like. Suscribiros si no lo estáis. Compartid el vídeo con vuestros amigos. Toma la tira de cosas que dicen los youtubers al final de los vídeos. Actividad la campanita. Chequead mis redes sociales. Es broma gente. Me da igual. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Con eso yo ya estoy contento. Y nos vemos en el próximo vídeo. Decidme en los comentarios. Eso sí. Que queréis ver en el canal más adelante. Adiós.